Ha venido despacio, pero ahora que está aquí... Entra con ganas, sí. ...pega tanto que aturde. Hay que estar en la sombra todo el rato, si no se puede caminar. Tiempos duros para hacer de turista en Zaragoza. Aquí ya se alcanzan los 39 grados y nada es más preciado... Claro que voy buscando la sombra. ...que cualquier elemento que alivie de este rigor estival. Pues aguantar como se pueda. ¿Y la que dice que nos espera? Nos espera alerta roja por altas temperaturas ya activa en buena parte del centro norte peninsular... ...pero también en Mallorca y Málaga. Se recomienda resignación. Tendremos que aguantar. Y en los lugares sin costa, asumir que a falta de mar, buenos son los chorritos. Pues está muy bien aquí. Peor se estará el miércoles porque en esa fecha la ola de calor estará en lo más alto. Quien pueda buscará refugio. Estar en menos tiempo en la calle. Y quien tenga que salir tirará tal vez de negación irónica. Aquí en Sevilla no hace calor, hombre. Todo vale para luchar contra un calor extremo que superará los 40 grados... ...y que afectará norte y sur por igual hasta el domingo.